Hoy te invito a que me acompañes a subirnos al Turibus y realizar turismo deportivo para apoyar a los capitanes, el club de básquetbol de la Ciudad de México, que participa en la NBA G League. Recuerda que este es el primer equipo de América Latina en formar parte de la visión de expansión de la NBA o NBA. Así que juntos apoyemos a Juan Jolote, la mascota oficial y gritemos a favor de nuestros capitanes en la Arena Ciudad de México. Hola, ¿qué tal mis queridos sanaregos? El día de hoy vamos a hacer turismo deportivo aquí en la Ciudad de México, esta vez para apoyar a los capitanes, el club oficial de la Ciudad de México en básquetbol. Aquí empezamos este video. Nuestro recorrido empieza en Reforma 222, en este ícono edificio de una de las avenidas más importantes de la capital del país. Aquí recogemos nuestro barzalete y esperamos la hora para subir al Turibus. El horario puede variar dependiendo del día y del partido, así que tienes que estar al pendiente el día que compres para que sepas el horario en el que te toca estar aquí. Y recuerda que existen muchos recorridos, tanto turísticos como deportivos, ya sea el béisbol, las luchas o en este caso el básquetbol. Y al llegar la hora abordamos el Turibus. Yo quise ir arriba porque a pesar del sol quería tener unas vistas panorámicas de la ciudad, aunque siendo sincero, este paseo no pasa por ningún lugar en el que puedas tomar una foto emblemática, así que no te preocupes si te toca abajo. La emoción empieza hasta que llegas a la Arena México. Aquí descenderás y te darán tu boleto, pero es importante esperar porque te darán un acceso especial para visitar el nivel de cancha, para observar el calentamiento por 5 minutos, para después pasar a tu asiento asignado. Oigan, pues ahora lo que sigue es comprar algo para apoyar a los capitanes, ya sea una sudadera, una playera o una gorra, vamos a ver qué hay. Yo no sabía que comprando el boleto con el Turibus, además del transporte y entrada a la arena, también incluye el pase de 5 minutos a nivel de cancha para ver el calentamiento, así que me lo perdí por ir a la tienda, pero para mí era importante tener alguna gorra o playera para en futuras visitas ya tener todo para apoyarlos. Bueno, ya pasamos a la tienda, ahora sí, ya con todo apoyar a los capitanes, con playerita y una gorra, por supuesto, para apoyar con todo a nuestros capitanes, a los atolotes. El Turibus siempre busca llegar temprano, entre una hora y 40 minutos antes del partido, por si hay tráfico, pero sirve porque te da tiempo de ir a la tienda o formarte por alguna bebida o comida, nosotros el clásico hot dog y una cerveza o refresco. El equipo de los capitanes sale a calentar y todos nos emocionamos, lo primero que me llama la atención es la gran cantidad de niños que hay apoyándolos, creo que las nuevas generaciones ya se empiezan a motivar por otros deportes y no solamente el fútbol y eso me da gusto, ojalá podamos tener en un futuro no muy lejano, más jugadores profesionales que practiquen este deporte en las mejores ligas del mundo como lo son la NBA de Estados Unidos o las ligas de Europa. Antes y durante el partido, hay animadores que muchas veces le dan un toque cómico y divertido al encuentro, siempre apoyándose en las grandes pantallas. Debido a que esta liga pertenece a la NBA de Estados Unidos, se toca el himno nacional tanto de México como del país vecino, que siempre con mucho respeto debemos entonar o en el caso contrario guardar silencio y después ya podremos gritar con todo para apoyar a nuestro equipo. Antes de que empiece el partido, tienes que conocer a Juan Jolote, la mascota oficial de los capitanes. El capitanes representa uno de los animales más característicos y emblemáticos de nuestra ciudad, ya que es un ajolote que es un anfibio endémico relacionado con las alamandras que habita principalmente los canales de Xochimilco e incluso aparece en nuestro nuevo billete nacional de $50 pesos, catalogado como uno de los más hermosos del mundo. Bueno, también ya vine por mi cerveza. Yo no soy experto en básquetbol, entonces vamos a entrevistar a un amigo que es experto en este deporte. Bueno, pues el básquetbol es un deporte que se originó en Estados Unidos y consiste en dos equipos de 5 contra 5. La intención es agarrar un balón y tratar de anotarlo en un aro que se llama canasta. Entonces hay diferentes tipos de puntuaciones, desde los tres puntos, dependiendo de la zona que es la zona más alejada, de los dos puntos que es dentro de esa zona y la de un punto que es un tiro libre. Ahí está dividido por cuatro periodos, obviamente cada cuarto es de una duración de 12 minutos. La curiosidad del básquetbol es que es de los pocos deportes donde no existe el empate. Entonces, si empatan en estos cuatro cuartos, se van a un tiempo extra y ahora sí que el ganador se lleva la victoria, pero si vuelve a haber un empate, se vuelve a jugar otro tiempo extra hasta que haya un ganador. Una de las reglas básicas de baloncesto es que el jugador no puede correr con el balón. Entonces, para poder desplazarse, tiene que botarlo. También el equipo que tiene el balón se llama ofensivo y solamente tiene 24 segundos para por lo menos tirar y que toque el aro. Si no toca el aro, la posición del balón pasa al rival. Por 10 años, la Ciudad de México se quedó sin equipo de baloncesto o básquetbol. Eran conocidos como la Ola Roja del entonces Distrito Federal, pero se extinguió en el 2007 y sería hasta el 2017 que nacería un nuevo equipo llamado Capitanes para jugar en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México, pero tiempo después tendrían la gran oportunidad de formar parte de la G-League, la liga de expansión de la NBA, la mejor liga del mundo. Y serían los Capitanes el primer equipo de Latinoamérica en pertenecer a la G-League que busca llevar e impulsar el talento del centro y sur del continente a la mejor liga del mundo. Primero comenzaron jugando en el gimnasio Juan de la Barrera, que poco a poco les quedaría chico y después se fueron a la Arena Ciudad de México con una capacidad para más de 22 mil personas. Cada vez que acaba un cuarto, Juan Jolote sale a la cancha para animar al público y regalar playeras. Tal vez tú seas el afortunado que se gane una. Hay que estar al pendiente porque por ahí puede pegarnos una en la cara, si no estamos ahí atentos. También tienes que estar atento a las pantallas. En una de esas te toca salir en la Kiss Cam o cámara beso y tendrás que besar a tu acompañante. Son momentos divertidos porque hay a quienes les hacen la broma, ya sea con lo del beso o también te pueden encontrar un parecido. Ya llegamos al medio tiempo, afortunadamente los capitanes van ganando y nos vamos a refaccionar con unas palomitas o unos nachos. Si te toca junto al túnel de jugadores, puede ser que más de uno se detenga a firmarte algún artículo y si eres más afortunado, podrás llegar a pasar a la cancha a concursar en alguna dinámica. Con tanta diversión entre los entretiempos, es imposible aburrirse. La verdad es que el ambiente es muy familiar y alegre y me ha gustado mucho esta experiencia. Ahora solo resta esperar que los capitanes nos regalen una victoria. ¡CAPITANES! ¡ÚLTIMOS MINUTOS! ÚLTIMOS MINUTOS! ¡VAMOS, CAPITANES! ¡CAPITANES! ¡BIEN! ¡BIEN! Una euforia total de las nuevas generaciones, una euforia total Muy, muy emocionante partido Primero los capitanes dominaron, después Alex City y las estrellas alcanzaron a rebasar Pero al final los capitanes le metieron energía, le metieron garra, le metieron el amor a la camiseta Y se ganó Con esta alegría de la victoria, no resta más que regresar al Touribus Que nos llevará de vuelta al edificio Reforma 222 Concluyendo así esta gran experiencia Bueno mis queridos andarigos, con eso nos despedimos Espero que les haya gustado este video Y como siempre apoyando a los capitanes Espero que de aquí en adelante ustedes también apoyen a los capitanes Nos vemos, un fuerte abrazo y que tus viajes sean realidad Nos vemos